y que onda gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presenta yo soy Flucky y el día de hoy estamos aquí porque vamos a ver cuáles son los trofeos que puede ganar un equipo que participa en la MLS ya saben que Lionel Messi pues está jugando en la MLS y hay mucha gente que dice que la MLS crea copas para que el astro argentino pueda seguir sumando puntos pero es que la verdad que no estas son copas que ya tienen mucho tiempo de existir y ahora vamos a ver cuáles son las copas que un equipo de la MLS puede ganar tanto nacionalmente como internacionalmente hay torneos donde participan todos y hay torneos donde para participar tienes que ganarte la clasificación o también puede ser por una invitación que te haga el torneo así que comencemos la MLS es la liga principal de Estados Unidos pero también hay tres equipos de Canadá la MLS se divide en dos grupos o en dos conferencias la conferencia este y la conferencia oeste cada equipo juega un total de 34 partidos entonces en la última jornada en la jornada 34 se le va a entregar un trofeo al equipo que haya tenido más a puntos en lo que ha sido la fase regular pero se le entrega a dos o sea al ganador de la conferencia este y al ganador de la conferencia oeste ahí está el primer trofeo que puede ganar un equipo en la MLS ya luego los primeros siete equipos que tengan mejor puntuación van a clasificar la siguiente ronda y el equipo número ocho y el equipo número nueve van a jugar un partido para ver quién será el próximo clasificado donde van a salir ocho equipos entonces de estos ocho equipos van a jugar los cuartos de final donde los cuartos de final se juegan a tres partidos clasifica la siguiente ronda el que gane dos veces ya las semifinales van a quedar cuatro equipos entonces esto sí ya es una eliminación directa a un solo partido y se va a jugar en el estadio del que haya hecho más puntos ok de aquí va a salir la final de la conferencia donde el partido se llevará a cabo en el estadio del equipo que tenga más puntos aquí es la final de la conferencia aquí también van a ganar este trofeo que se llama el trofeo de la conferencia que es otro trofeo oficial también de la MLS y ya luego como saben hay dos conferencias este y oeste hay dos equipos finalistas estos van a pelear por el título pesado de la MLS que es este el actual campeón ahorita en Los Ángeles que ganó contra Philadelphia es el partido que tenemos de fondo entonces estos son los torneos nacionales donde todos pueden participar ok otro dato curioso es que aquí en la MLS no hay descenso ni ascenso aquí si tú tienes dinero nada más dices yo quiero meter mi equipo compra tu equipo, le pones tu estadio y ya ahí puedes tener tu equipo en la primera división de la MLS cada año se suma uno o dos equipos entonces ahora hablemos de la US Open Cup esta copa viene siendo como la copa de raid de España donde participan todas las divisiones del país aquí participa la división abierta, tercera división, segunda división y primera división para la ubicación, para ir ordenando los equipos los ponen según su ubicación geográfica y para elegir el local hacen una rifa para ver quién será el local cabe destacar que ahorita la final se llevará a cabo este torneo se juega todo el año que la final ahorita se va a llevar a cabo en septiembre que se va a llevar a cabo en Miami porque va a jugar el Inter de Miami contra el Houston Dynamo en la final por esta copa que tiene más de 100 años de existir también está la copa oficial de la League Cup pero cabe aclarar que esta copa se juega desde el 2019 pero los campeones habían sido León y Cruz Azul dos equipos mexicanos pero este torneo no era oficial justamente este año fue oficial y mucha gente dijo oh le hicieron oficial porque Messi está ahí no, esto viene hablándose desde hace un año del 2022 donde se reunieron con la FIFA y la FIFA dijo que este iba a ser un torneo completamente oficial entonces ahora hablemos de la de la Champions League de la CONCACAF que se llama CONCACHAMPION esta CONCACHAMPION van a participar un total de 27 equipos ok, van a participar equipos pues de todo lado de CONCACAF Centroamérica, Caribe, México, Estados Unidos y Canadá actualmente el formato va a ser nuevo este año en el 2024, va a empezar en enero este torneo donde van a haber 27 equipos clasificados pero 5 van a pasar directamente a octavos de final y otros 22 equipos van a jugar como una fase de grupos los 5 que van a clasificar directamente va a ser el campeón del Caribe va a ser el campeón de Centroamérica va a ser el campeón de la League Cup el campeón de la MLS y el campeón de la Liga Mexicana aquí igual ya los partidos van a ser a ida y vuelta en la fase de grupos perdón, en la ronda eliminatoria van a ser ya a ida y vuelta y ya la final va a ser a un partido único y el que gane pues gana y el que gana de aquí va a clasificar al Mundial de Clubes el Mundial de Clubes nunca la ha ganado a un equipo de la MLS y no creo que lo haga pero pues porque hay muchos niveles o sea va a estar el Manchester City en esta que viene ahorita va a estar el Manchester City va a estar el Real Madrid porque actualmente van a clasificar los campeones del 2021 al 2024 de aquí de la CONCACAF está clasificado Monterrey, León y Seattle de aquí de Estados Unidos y el próximo campeón del 2024 imagínense gana el Inter de Miami va a participar en la en el Mundial de Clubes que va a ser un nuevo formato ahorita en el 2025 se va a jugar este torneo así de que esperemos a ver cómo le va el Inter de Miami y también está otro torneo que no es oficial pero se llama la Campeones Cup que este torneo se lleva a cabo entre el campeón de la MLS y el campeón de la Liga Mexicana no es un torneo oficial no es oficial todavía por la FIFA pero pues tal vez pronto lo hace oficial puede ser como una Supercopa pero pues esperemos a ver qué pasa y también por ahí se escuchan unos rumores de que la CONMEBOL quiere invitar a equipos de la CONCACAF para que vayan a jugar a Libertadores y están hablando de las Copas Panamericanas pero todo esto falta que salga más información para ver cómo queda y pues así es como un equipo de la MLS puede ganar hasta 6 trofeos en un año y creo que nunca nadie ha hecho eso nunca nadie ha ganado tantos trofeos pero ¿qué tal el Inter de Miami con todas las estrellas que está ganando? puede que haga historia y haga lo suyo pero el Mundial de Clubes es un mundial fuerte o sea un torneo fuerte y no creo que gane ese pero pues esperemos gracias por ver el video suscríbanse y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!